en un ambiente de fiesta y con fraternidad del gobernador de la región de Cusco, Edmilico Naricona, y el alcalde de la municipalidad de Huanchac, Willy Cusma del Castillo, cumplieron con entregar e inaugurar el nuevo parque recreativo y deportivo de la urbanización Velasco Astete. Les agradezco profundamente por esta hermosa obra que quedará periodizada en lo más fondo de nuestros corazones. La ceremonia estuvo muy concluida por los vecinos del lugar, quienes felicitaron al gobernador regional y al burgo maestro Huanchino por concretizar la construcción del nuevo complejo deportivo y recreativo que fue ejecutado con dos millones ochenta y siete mil soles. Los terrenos utilizados para la construcción del parque estuvieron abandonados sin proyección alguna para convertir ahora dicho espacio en un renovado escenario para beneficio de niños jóvenes, adultos, y mayores. El presidente de la urbanización Velasco Astete, Juan Chalco Chura, expresó mediante un recordatorio artístico, el reconocimiento y felicitación al gobernador regional, Edwin Licona, y al alcalde Willy Kuzmar, por el compromiso hecho realidad en la ejecución de la referida obra. Estamos felices ayeres, compartiendo con todos el sentimiento de que quedará perenne en los niños, en los jóvenes, y en el adulto mayor, en el que todos seremos usuarios del espacio deportivo. Muchas gracias a las autoridades. Este lugar tiene oficina administrativa, boletería, servicios higiénicos, depósito, guardianilla, cerco perimétrico, bancas metálicas, con techo, jardines y áreas verdes, luminarias, tipo LED, zonas de recreación, con juegos infantiles, gimnasio, con piso de grasa sintético, y cobertura de policarbonato, cama elástica, tobogán, y módulos de juegos infantiles. Así como tiene una loza multideportiva de estructura de concreto con piso vinílico de alta resistencia, graderías para espectadores, vereda de circulación y equipamiento para futsal, básquet y vole. Aquellos alcaldes que trabajan y trabajan por su distrito y por sus vecinos, hay que ayudar. Siempre hay voluntad de trabajo con autoridades como Billy, con aquellos que siempre hay una buena voluntad y el trabajo por los vecinos, por una ciudad segura, por una ciudad que sea amigable. Que viva nuestro distrito de Huanchac, que viva la región del Cusco. El economista Cusma del Castillo saludó a la autoridad regional por hacer obras en forma coordinada y cuyo resultado de trabajar en alianza en bien del distrito permitió que el gobierno regional invierta en Huanchac en diferentes obras más de 50 millones de soles. Gracias a un presidente de canal, que desde que ha asumido el cargo, ha entendido que es presidente de todos sus términos. Señores vecinos, muchas gracias, porque si un alcalde no tiene el respaldo de su población, no podría hacer este tipo de obras. Gracias a cada uno de ustedes, gracias por ayudarnos a consolidar Huanchac, hacemos entrega de este distrito completo a todos ustedes. Entre las obras nuevas a iniciarse en el presente mes, está previsto la construcción del nuevo edificio de siete pisos y equipamiento médico del centro de salud Clas de Tillo, para cuyo fin se invertirá más de 20 millones de soles, así como se realizará el recapeo integral de la avenida Jorge Chávez de la urbanización de Tillo, con una partida económica de tres millones ochocientos mil soles, obra que será ejecutada por el Plan Tupesco.